Tendremos la participación del poeta Raúl Zurita, de Chile. Hola, buenas tardes. Voy a leer unos poemas sobre la cordillera de los Andes. Parte de mi vida y de mi vida. La marcha de las cordilleras. De aquí comenzaron a moverse las montañas. Estremecidas y blancas. Así blancas son las heladas cumbres de los Andes. Desligándose unas de otras, igual que heridas que se fueran abriendo. Poco a poco, hasta que ni la nieve las curara. Y entonces, erguidas, como si un pensamiento las moviese, desde los mismos nevados, desde las mismas piedras, desde los mismos vacíos, comenzaron su marcha sin lejos, las impresionantes cordilleras de Chile. Allá estuvieron los nevados. Chao, Raúl Zurita alcanzó a visitar, en el otro mundo nos veremos. También ellos se marchaban. Somos las montañas que caminan, decía, devolviéndose para esas nevadas. Empinados en su blancura, caminando con la nieve, los paisajes muertos de Chile, las cordilleras de Chile, gimiendo monte adentro, como animales perdidos. Tras los paisajes muertos, tapándolo todo, igual que bestias que cubrieran los valles, muertas de frío, empinándose tras los ceros, despidiendo la fuga de los paisajes duros y muertos, hasta que los blanqueríos, donde nos empinábamos los rebaños de la cordillera, helados y blancos, en la nevisca regresando, de esas largas marcas perdidas. Nieves de la Concagua, la muerte. 1. Sudamericanas, miren entonces las cumples andinas. 2. Desde el viento y el frío, como ninguna, estrellando el cielo contra sus nevadas, tocando los blancos horizontes y las llanudas, hasta que solo un sueño fueran los andas, desplegándose frente a Santiago, altos y enfermos, en la muerte bañando los cielos sudamericanos, 3. Por eso es tan dulce la muerte sobre la nieve, porque apenas una nevada es toda esta vida, tras los fríos horizontes de las montañas, por eso se levantan sudamericanas ante el cielo y soñando, majestuosas de nieve, recortándose contra las alturas, poniéndose más allá del frío y del silencio, que se ve mirando la inmensidad blanca de los Andes, al otro lado de las nieves en que se bañan los muertos, mucho más allá de donde nosotros mismos nos vemos cayendo, igual que una helada frente a esta llanud, cuando la muerte se levanta, y es el sueño, la cordillera sudamericana, donde la vida se va branqueando en la muerte, hasta que solo un sueño queda, de los perdidos horizontes de estos nevados, 8. Cuando la muerte, pasando como la muerte sobre la nieve, todas las cordilleras se van a tender sudamericanas y frente al cielo, majestuosas, heradas, perdidas, le pido, entonces yo solamente escondí la cara, me cubrí entero, nieve fui, gracias.